Ya, 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 ya. ¡Muy continuo! Yo, la gloria de aquí puse por qué. Cómo hago para aportar de golpe. Todo lo que tenga que enfrentar yo. Todo lo que tenga que enfrentar yo. ¡Ah! 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 ¡Ya, ya! Sutil, Sutil, esto es un rap real. Sutil, Sutil, esto es un rap real. Pase, dame un corte que quiero acotar. Ahí está la clase, hasta el original. ¿Qué me dice este pavo siempre claro? ¿Por qué yo vengo y ya lo exclamo a la décima sala en el escenario con Sergio Ramos? Cállese viejo lesbiano ¿Cómo? Cállese viejo lesbiano, ¿sabes que te fundo y yo te jodo? Auxilio, me desmayo Cállese viejo lesbiano Ea, ea, uu, uu, ea, ea, uu, uu, ea, ea, uu, uu, ea, ea, remix ¡Cállense! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¿Cómo lo suelto? Toda la gente sabe que lo dejo complicado Cada vez que viene con un bloque te lo quiero Te aseguro que lo suelto más elevado Yo no tengo un trofeo entre mis manos Pero si los miro a ustedes ya me siento coronado ¿Saben que vengo con Rimas que vienen de frente? Como esta misionero lo hago de nuevo porque va directo a la gente Me toca contra vos y ese es mi oponente Que se vaya a dar besitos con Residente Sabe que siempre lo ataco Por eso los hago con ritmo muy bueno Te juro que nunca lo escapo Yo vengo a Raperos para pasarle el trapo Respeto a MKS, a Klan, también al Papo Actúa, sabe que lo hago, siempre voy de frente Respeto a los jurados, respeto a los oponentes Respeto para Córdoba y para toda esta gente Hoy WUS va a sudar toda su frente porque... Y ahora lo apuntaba y tiraba su melodía Dejaba toda su filosofía La que fierro de su historia se recababa su ideología Todos los días en el mediodía Yo quería, yo pensaba que eso pasaba en la cercanía de Argentina Nosotros tiramos nuestra rima Porque somos los raperos en cada esquina Miran que no hay subestima Nos separamos de mis ojos, miran Pero si es que es el punto de mira Dejo de juntos en la acuida Vengo a soltarte lírica que usted no usa Obviamente aquí ya no hay excusa Tengo una gaita tatuada en el Zora Y tengo todo el estilo de un Yakuza Vengo a soltarte mi pana, mi parrafada Gente, la fuerza y la furia, la triada ¿Cómo te lo explico? No hago acupuntura Bueno, sí, pero apunta a matarlo Sí, sí, chicos Ok, así que ¿cómo me va a ganar? Si yo te voy a dar una pali espectacular ¿Queréis comprar su libro? Resulta tan patético Que es como una chute Os cuesta cinco céntimos Si no, no sabes contar Sabes como te fundo, colega Si quieres la ayuda te llega Blon, cuatro compases Y tengo cuatro chuches Quito una ¿Cuántas quedan? ¡No! ¿Cuántas quedan? Eso es lo que siempre queda Porque para decirte que yo fluyo sobre la seda No es ningún problema Es una maricona Me ponen chucherías Me lo follo sin goma ¿Cómo? Porque yo no tengo ya la tregua Ahora, sigue el mismo alugado ¿Va a un cacho? Un aplauso para el chico que dijo Porco araña Que quería un poquito de fama Por favor, rapos Manos arriba Él va a morir ahora Oso y cordobés Vino con soda Oso y cordobés Vino con Soda No el hater Que vino por moda Todo lo que hago Yo lo hago Por mi voz Que bardea es otra cosa No hay cosa que más me irrite Después del putazo Lloran todo el día por Twitter El popola se escribió Sí El popola se escribió Típico de pibe Que se siente que es insano Te tiran la piedra Después te esconden la mano Dos, uno ¿Qué pasa, negro? Acá llegamos los freestylers Descargo los nervios Porque yo te tiro un cypher Con Residente Yo me fui para el baile Vos te fuiste con No lo quiere nadie No tengo problemas Tengo flow y freestyle Guacho, cuando descargo la flema Guacho Vos tenés algún problema Le iba a tirar otra Pero ya me dio pena No me acuerdo Vengo con the flow Te muerdo Estaba en el camarín En modo inquieto Mirando la hora Esperándolo al gueto No flasheando falopa Ni gueto Dame un abrazo Y enseñemos de respeto Las cosas claras Lo que acá se aclara Se dispara Mierda rara Ese es mi asunto Y después trae ganas de toque Que le lucho por los cuntos Yo no sé nada Tan solo que se clava Y este daba Dentro de este radar Siempre desterraba Te petaba Ven, me te dagas ¿Qué te esperabas? Encontrarme enfrente para Yo de siempre sé que soy El más fuerte de la grada Así funcionan Emsis fusionan Esquiles te toman Quiles te me sobran Y a la lona Toma, dos tomas, broda Un tomaco que te desploma Entro el tomaco en la zona Te descorazona Esto es para Conan Toma, broda No me para Ni dispara ahora Solo se te clava Dentro de ese tora Se te cae la baba Y ya no es seductora ¡Tiempo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ok, bueno Es cierto Que tú me ayudaste Después de la nacional Pero no me lo echarías en cara Si fueses un amigo de verdad Siempre dice que es muy bueno Que es muy bueno el pibe Este pavo es como Neymar Porque no va a triunfar Hasta que el mejor se retire Bueno Yo lo reviento Mis rivales Son como un instrumento ¿Sabéis por qué son un instrumento? Leza y cuerda No tienen repercusión Pero lo mando a tomar viento ¡Oh! Fin del puto juego Mira como lo doblego Con la rima que luego te destroza Me pone este rival tan mariposa Comparar con Memel Donut Con la sinfonia de moza ¡Oh! ¡Mano arriba! ¡En tres, dos, uno! Yo Dicen que Cacha me la agita Por su facha vietnamita Mientras que baila guaracha Con su chancha la gordita Él dice que la empacha Y para mí que es mentirita Porque se sienta en mi garcha Y chachas en la colita ¡En tres, dos, uno! Dicen que Cacha me la agita Por su facha vietnamita Mientras que baila guaracha Con su chancha la gordita Él dice que la empacha Y para mí que Que se agarren de mi garcha Si piensan que estaba escrita Soy la crema del rap No tengo ni un problema Ni tema Ni la verdad ¡Arrabal, ah! ¡A ver! Nuestro año es el Mundial, ya repasó. Bajo, ya vamos por otro Mundial enseguido. Y vos estás mirando en 2014 cómo perdíamos todo ese partido. Todo eso está reconsumido, está reperdido. No tenés ese sentido. Tenés el talento, pero no la fluidez para pegar en el sonido. Yo no te envidio, pero vos solo si sos un suicida. Antes que pararte conmigo acá, tratá de buscar la salida. Tampoco quiero latimarte, no quiero sacarte la vida. Quiero que aprendas, no que desciendas de la liga. Me daría pena que eso te pase. Porque sos de mi compa, con lo cual comparto todas las frases. Todos los compases, no me pidas que no pases. Si es lo que te haces, son solo chances. De lo que yo hice hace años, me estás diciendo que no pasé un percance. ¿Por qué hablas que tenés más años de rap? Sabes que estás supero y en vez de preocuparte por mejorar. Me criticas, eso da igual, me da igual. Ya me cansé de demostrar, ya no sé qué. Carajo, no, apá, dejo el micro, ya está. Y sigue la rima, aunque el tiempo se venga encima. Tengo todos los instrumentos, ese que a la gente todavía le fascina. Porque no se imaginan, no lo encuentran ni a palo en ninguna esquina. Pero lo tienen parado en esta tarima. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!